En la gestión municipal, desde nuestro punto de vista, abarca el tema de seguridad como uno de los temas principales a los que hay que abordar. Hay que realizar un trabajo complementario con la policía de la provincia. ¿Por qué? Porque de ella depende, digamos, la certeza que tenemos en una mejor seguridad y en una mejor complementación. Esa complementación con la policía de la provincia pasa por auditar desde el municipio el cumplimiento de aquellas cosas que habremos acordado previamente, junto con la justicia, formando un triángulo el cual hace una base más estable para esto. Independientemente de que formemos un centro de monitoreo municipal, independientemente de que nosotros invertiremos en un centro operacional de monitoreo, hay que trabajar junto con la provincia para tener mejor policía, más eficiente, más capacitada y sobre todo adecuada a cada jurisdicción. En cada jurisdicción y dentro de nuestra ciudad se presentan distintos sectores con distintas motivaciones en la cuestión de seguridad. Hay que abarcar a todos ellos y sobre todo aquellos en los que ya tenemos antecedentes que ocurren cuestiones más seguidas o más peligrosas. Esto depende de la calidad de la gestión municipal. Con el tema de seguridad es una propuesta y un proyecto que estamos trabajando con gente especializada en la materia en el cual vamos a manejarnos con prevención. La prevención se va a hacer en instituciones tanto sociales, deportivas y todo lo que sería educativas para una contención no tan solo para los jóvenes sino para todo lo que es la familia desde ya desde juntas vecinales también. Y es un proyecto muy largo por el cual hay que trabajar con el tema de seguridad y sobre todo la parte de lo que es control urbano nosotros nos vamos a enfocar para capacitar y especializar a toda esa gente y todos esos empleados municipales para poder hacer una policía comunitaria que trabaje en común con la policía de la provincia. Bueno, el tema de seguridad tiene dos planos. Uno que es el plano profundo, el de las diferentes oportunidades que hay en los lugares más humildes de Puerto Madryn ese plano hace que en las cárceles del Chubut el 97% de los presos sean jóvenes, varones en general que ni siquiera han terminado la escuela primaria. Ese plano se combate, se mejora, se revierte dándole más posibilidades a la gente en los lugares más humildes. Yo pongo la mano porque creo que hay que darle a esa gente más oportunidades laborales, más oportunidades de educación más oportunidades de cultura, más oportunidades de recreación y más oportunidades de deporte. Después está el otro plano, el plano de la prevención y la represión del delito. Ese plano está a cargo de la policía provincial. En ese plano el municipio lo que puede hacer es configurar un mapa del delito construido con los vecinos a través de las juntas vecinales dándole toda la información a la policía provincial para mejorar su accionar y mejorar los indicadores del delito. Pero también me quería referir a otro punto que es que en la Argentina en el año 2013 murieron 2.400 argentinos por víctimas de violencia relacionada con el delito y murieron 5.700 argentinos, la mayoría jóvenes víctimas de la inseguridad vial. Ese tema es muy importante en nuestra campaña porque es algo que en nuestra ciudad y nuestra región digamos hay mayores casos que la media nacional y ahí también debemos mejorar y prevenir las víctimas de accidentes viales. Bueno, la propuesta de progresistas en el tema de seguridad es crear la Guardia Urbana Municipal dándole posibilidades a la reinserción de los trabajadores municipales en la actividad que ellos se sientan cómodos y puedan desarrollarla. Una capacitación en este aspecto para que la gente pueda desarrollar la actividad y es una actividad de prevención ante los delitos de acompañamiento a los vecinos y ser de nexo entre varias entidades como la policía, como el hospital todo lo que tiene que ver con emergencias en ese sentido nosotros creemos que es importante prevenir los actos delictivos y quién mejor que los vecinos que la gente que está constantemente circulando por el barrio y conoce la problemática de cada uno de ellos. Así que también es una ayuda a la gente que está en una situación delicada que tiene que ver con las drogas también anexar esta cuestión para que sea también un preventor el personal de la Guardia Urbana y que ayude y beneficie a todos los vecinos. Como ustedes saben la seguridad es un problema que nos aqueja a todos los madrinenses es un problema, entiendo yo, que tenemos los argentinos que tenemos por ende nosotros a nivel local también cuando asumimos, conformamos lo que era la Guardia Urbana como para tratar de contribuir y paliar un poco esta crítica situación que nos tocaba vivir con respecto a la inseguridad. Si bien es un problema que no es de incumbencia a nivel municipal como responsables públicos y políticos de la ciudad es un tema que nos ocupa y nos preocupa. En su momento contribuimos fuertemente con la policía provincial donde arreglamos innumerables patrulleros rotos que tenían las dependencias locales contribuimos con la compra de bicicletas para que los mismos puedan también circular nuestras arterias y con esta Guardia Urbana que si bien no tiene el poder de policía contribuía y mucho para que den aviso o para poder prevenir algún tipo de acciones delictivas. Hoy por hoy la ciudad no cuenta con las cámaras de seguridad que es una erogación importante que se tiene y que es muy difícil poder llevarla a cabo desde el presupuesto municipal. Por eso estamos con las gestiones pertinentes siendo que Puerto Madryn ha sido la única ciudad que el gobierno provincial no ha hecho la inversión que ha hecho en las grandes localidades de la provincia. Caso Treleo, caso Comodoro, caso Besquel, caso Rawson y estamos a la espera de poder contar con las mismas porque ya están las gestiones pertinentes hechas. La seguridad es esencial. Es libertad, es tranquilidad. Es la tranquilidad de que tus hijos vayan a una plaza sin que vos estés preocupado. Es tranquilidad de que vayan al colegio solos sin que vos estés pendiente de si les pasa o no les pasa algo. Por eso un punto central en nuestra campaña y en nuestra gestión va a ser recuperar el espacio público. El espacio público que hoy hemos perdido en manos de los punteros políticos, en manos de los delincuentes que las han tomado porque hay zonas donde no hay luz, donde la arboleda tapa un sector y entonces ingresan o los chicos a drogarse o los delincuentes a esconderse. Entonces, uno de los ejes de nuestra gestión va a ser recuperar el espacio público. Otro ítem importante de nuestra campaña va a ser el centro de monitoreos. Vamos a poner cámaras en los ingresos y egresos de la ciudad para que vos sepas quién entra a tu ciudad, para que vos te sientas protegido, para que sientas que tu familia está resguardada con un estado presente. También vamos a poner cámaras en los lugares neurálgicos con centros de monitoreo que estén operados por personal civil. Así no hay ninguna intencionalidad, ningún interés político. Esto es una de las cuestiones que nosotros creemos en materia de prevención que tenemos que avanzar de inmediato. Otro ítem importante es el foro de seguridad pública, el FOSEP, que le vamos a llamar nosotros, que consiste en charlar con la gente, con reuniones en los barrios, en las sedes vecinales, donde podamos escuchar a los vecinos que ellos son los que están cerca de los problemas, agarrar esa información y generar una política pública en materia de seguridad, generar mapas del delito, base de datos, cosas que vos sepas si tenés un violador viviendo enfrente. Esas cosas se pueden hacer con un estado presente, pero para eso necesitamos que vos votes distinto, necesitamos un cambio, pero el cambio, como nosotros lo venimos diciendo, lo hacemos entre todos. Vamos a gestionar también un centro de estadísticas para generar este mapa del delito, pero siempre con la gente. Todos sabemos que fundamentalmente la justicia es una parte importante de la seguridad, la policía es otra parte importante de la seguridad, una depende del Ejecutivo Provincial, la otra del Poder Judicial, el Poder Legislativo a través del Provincial, a través del Código de Procedimiento Penal, también tiene injerencia en lo que hace a la seguridad, y también los códigos de fondo que responden a la legislación nacional que dependen del Congreso de la Nación. Con lo cual, hay muchas patas en este tema de la inseguridad o seguridad y muchas competencias, lo cual es mucho más complejo aún su tratamiento. Desde el área municipal, como les digo, si bien no es un área específica del municipio, sí se puede colaborar o se puede trabajar desde distintos ámbitos. Uno de ellos, concretamente, y que se está discutiendo mucho en el último tiempo, es el tema de las cámaras y de los monitoreos de las cámaras, que evidentemente, como una herramienta de prevención de la seguridad, es muy importante. También aspectos menores, como hace a la iluminación de los distintos sectores de la ciudad y demás, coayuvan a que el tema de la seguridad desde el ámbito del municipio se pueda paliar. La otra pata importante que sí se puede trabajar desde el área municipal, es el área social, donde se tratan distintas problemáticas que, si bien no inciden directamente sobre el tema de la inseguridad, en el mediano y largo plazo, es un área donde hay que hacer mucho hincapié el área social, el área de la prevención, el área de las adicciones, en problemáticas que tienen que ver con la seguridad. ¿Qué es el área social?